Vida de compromiso, semblanza de Rosa Rodríguez de Tapia, mi madre, maestra consagrada, esposa y mujer que a lo largo de gran parte del siglo XX forjó junto a su esposo Santiago Monar un hogar sostenido con valores bajo criterios de respeto, responsabilidad, amor, unión, solidaridad, que aún deben ser cimientos de toda familia. Ficcionar, crear la estructura, la trama y el contenido sustancial de una obra literaria son siempre retos mayúsculos. Sin embargo, tomar la pluma y mojarla en el corazón, en las arterias, en la memoria, para escribir sobre recuerdos que sangran, apenas se tocan, es otra cosa. Mi novela favorita, Vida de compromiso.